Un minuto con la noticia, Estudio Radio, Bogotá, Colombia. El presidente Iván Duque invitó a los gobernadores y alcaldes a trabajar unidos en el gobierno nacional con el propósito de lograr un proceso exitoso de vacunación contra el COVID-19 en el país. Durante el puesto de mando unificado, convocado luego de llegar del primer embarque de vacunas, el jefe del estado expresó a gobernadores y alcaldes presente en la reunión que como gobierno queremos trabajar siempre en equipo, siempre de la mejor disposición, siempre de la mano. También dijo, este proceso de vacunación es gratuito, que no aparezca vivos tratando de ofrecerles a las personas vacunas. A los colombianos, nadie puede cobrar aplicación de la vacuna del COVID-19. Si alguien está cobrando, denunciémoslo, porque se trata de una situación de fraude. Desde Bogotá, Estudio Radio, emisora afiliada a La Voz de América, te informó Cicerón Lombana, Un Minuto con la Noticia, Estudio Radio, Bogotá, Colombia.